Algo de los temas exclusivos, algo de los temas nuevos, algo de los temas de su servidor, DJ Marcos, Sonido Medellín. ¡Continuamos! Escucha, escucha que bonito tema, que bonito tema, algo del grupazo Julio Scumbia, un tema corregido y aumentado que se llama, se titula, Dile, dile, así se llama, continuamos. Se llama, se llama, dile, esto sí es agua, Julio Scumbia, échale, 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 échale sabor. Como dice, para Sonido Macumba, DJ Alex, dile que yo voy a estar bien, no sé la primera vez. Para el José Sote, desde Long, Guanajuato, hasta Nueva York, saludos para toda la banda, para toda la banda Pumbiambera. Como dice, dile que me has visto mejor, para el amigo Clemente Cabrera. Como dice, dile, yo me muero por besarla, que en las noches vuelvo a amarla, que en las noches vuelvo a amarla. La gente de Hidalgo. Dile, en mi vida es extrañarla, que si vuelve puedo amarla. Para Sonido Poder, y DJ Sonic, ya presentes. Y ese es un éxito más, de mi carnal, DJ Marcos Nertica, en New Yeros. Sí señor. Y para la amiga Star Angie. Y para la amiga Star Angie. Para la amiga Angie Galvez. ¿Cómo dice? Una vez. El tiempo borra todo amor y todo amanecer. Tal vez. Dile que me has visto mejor. Y a lo poco de su amor. Dice con la voz, de la fusión, para la organización, escandalocos, a la San Felipe, del progreso. Siempre con el señor Chicano, y sonido Medellín. Si señor, muchas gracias. Si vuelvo a amarla, que en las noches vuelvo a amarla. Los escandalocos. Sonido Resolver. Dile que me he traído. Que si vuelve puedo amarla, aunque no me quiera a mí. A mí. Como dice. Para sonido Repolver. Que si vuelve a amarla. 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 Gracias por ver el video.